Hola amigos, dentro de la Escuela Universitaria de Música tenemos una licenciatura de canto y muchos nos preguntan, ¿hay que estudiar para cantar? Y no, no hay que estudiar para cantar porque el canto, la danza, es inherente al ser humano. Ahora, lo que nos dedicamos ya a un canto más profesional, sea popular o lírico, pero más profesional, nos tenemos que ocupar de esto, ¿verdad? Lo que nos concierne ahora, yo como docente encargada del área de canto, la parte lírica, hay tres cosas que son fundamentales para cantar. Una es la respiración, otra es la emisión y otra es la articulación, ¿verdad? La respiración, también dirán, pero ¿cómo? Hay que aprender a respirar. Tampoco hay que aprender a respirar porque respiramos desde que nacemos. Pero, ¿cuál es la diferencia para los cantantes? Es que tenemos que ser conscientes de la respiración. Comúnmente, nosotros, en el diario, en lo cotidiano, no nos damos cuenta cuando respiramos, ¿verdad? Respiramos cantidad de veces y no nos damos cuenta. Y esto es desde que nacemos hasta nuestros últimos días. Pero para el canto hay que tener una conciencia especial, porque yo tengo que cerciorarme de tener aire para realizar las frases, para interpretar las frases. A veces son cortas, a veces son muy largas. Entonces, todo eso nos lleva a un estudio de la respiración que es como una pata fundamental del canto. Nosotros enseñamos a nuestros alumnos que hay que observar cómo uno respira y tratar de focalizar la respiración nasal. ¿Por qué la respiración nasal? Porque el aire nos entra cálido, nos entra purificado y nos entra húmedo. Al contrario de por la boca, que entra seco, sin purificar y frío. Todo esto que hace mal para las vías aéreas altas. Entonces, para nosotros, para estudiar esto, es todo un tema tener presente que el aire va a ser una cosa fundamental para la técnica del canto. Primero pensar, ¿verdad? Que el aire, que la respiración nuestra, que se divide en dos tiempos, que es inspirar y expirar. La inspiración tiene que ser, siempre decimos, olfativa. ¿Y por qué decimos que es olfativa? Porque cuando nosotros olemos algo, tenemos la conciencia y la intención de ir a oler algo. A mí huelo, me parece que hay un escape de gas, lo que sea, y pongo atención en eso. Ya cuando yo inspiro con atención, vean acá las aletas de las narinas que se dilatan. ¿Por qué? Porque yo me preparo y estoy atenta porque tengo que identificar el olor. Es una alerta que se pone en los seres humanos cuando sienten algún olor especial. No tiene por qué ser malo, ahora puede ser, cuando quiero oler el perfume de una flor, también pongo esa atención para que me entre todo eso. La respiración del canto es olfativa y empieza en las narinas cuando se dilata, ¿verdad? Y uno siente como un frescor inmediatamente en la rinofaringe. Ese rubito que todos podemos hacer, que lo hacemos cuando roncamos, es la rinofaringe. Ahí inmediatamente vamos a sentir ese fresco. Tenemos que censurarnos que nuestras narinas estén libres, ¿verdad? Y eso entre, preferentemente lento, para yo tener conciencia de eso, ¿verdad? Inspiramos y sacamos. Podemos sacar el aire por la nariz o podemos sacar el aire por la boca. La respiración es una de las partes importantes de la respiración, es la primera parte, donde todos después nuestros músculos se van a acomodar en ese aire que va a entrar, que va a llenar los pulmones y va a hacer que el diafragma, que es el gran músculo inspiratorio que tenemos que nos divide, el cuerpo en tórax y abdomen, baje. ¿Verdad? Él está así como un honguito, nos atraviesa todo y cuando yo inspiro, baja. Entonces obliga a todos los órganos internos a salir, por eso nos queda pancita por todos los órganos internos. Cuando expiro, en forma pasiva, que no estoy cantando, otra vez vuelve, en forma pasiva, los músculos abdominales también acompañan. Pero ¿qué pasa cuando estoy cantando? Estos músculos abdominales, además de sacar el aire, tienen que sacar sonido y tienen que atravesar la laringe, que es un esfínter, entonces se llama ese sonido, ese aire subglótico que es por debajo de la laringe y tienen que atravesar las cuerdas. Entonces tiene que venir con cierta energía, por eso esa respiración es más, se llama, forzada o más trabajosa, que no es la común de la respiración. Esto todo nosotros lo podemos practicar libremente en casa, pero sobre todo en la observación de nuestro cuerpo, en el espejo, de frente o de perfil, a ver qué pasa con nuestro cuerpo, nuestros músculos. Si yo tengo que atacar una frase, no puedo atacarla enseguida porque yo tengo que pensar que tengo que respirar, ¿no? Otra. 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 Tienes que son todas frasesitas, pero yo tengo que ocuparme de cuando termina una estar pronta, pronto para ver lo que viene, porque a veces tengo tiempo, a veces no tengo tanto tiempo, ¿eh? Entonces yo me puedo ir preparando, Tengo tiempo. Nos vemos.